Los castellanmanchegos dedican una media de dos horas y media a la semana a sus relaciones sexuales, una cifra ligeramente superior a la media nacional situada en dos horas. En general el nivel de satisfacción en la región es óptimo, aunque un 83% de los castellanmanchegos mejoraría su vida sexual. La mayoría de los castellanmanchegos cuenta con una vida sexual saludable, pero según datos del informe, cerca de un 30% de la población de esta comunidad ha experimentado algún inconveniente en sus relaciones durante el último año. La falta de deseo sexual, un 53%, se sitúa en primer lugar seguida de la sequedad vaginal, 36%, y en tercera posición se sitúa la disfunción eréctil, un 35%. Respecto a la prioridad que los castellanmanchegos confieren a sus relaciones íntimas, un 53% las considera muy prioritarias y un 38% bastante importantes.